Este está demorando obviamente el reinicio de la competencia a falta de 23 segundos y con México arriba en el marcador 13 a 11. Vamos a ver, es Ate, la peruana Yulisa de Canseco compitiendo en las semifinales de Taekwondo, categoría 49 kilos. Vamos a ver, recordándoles que en octavos 14 a 6, es una diferencia abismal en contra de la ecuatoriana Fulma Salazar y en cuartos frente a la colombiana Mónica Olarte, 11 a 6, también una diferencia realmente importante. Este colisee del Consejo Estatal para el Fomento del Deporte y el Apoyo a la Juventud en Guadalajara tiene capacidad para mil espectadores. ¿Dan en lo que hay respectivo, parece? 13 a 11 Y a ver que se marca A ver que es lo que se decide 13 a 12, le dieron un punto a Perú Faltan 20 segundos, todavía la posibilidad para Yulisa de Canseco 14 a 12 14 a 13, señores 10 segundos 10 segundos 10 segundos finales, cualquier cosa puede ocurrir todavía, cuidado 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, acabamos 14 a 14 14, empatamos, empató Yulisa de Canseco 17 8, 27 Así que esto tiene que ir a desempate, imagino vean ustedes la acción de manera agónica la salida de manera agónica cuando se ha pensado que la pelea estaba prácticamente perdida y vino de atrás intentando siempre comentar el demarcador no sé si es importante se escucha en México México pero nosotros desde acá con el Perú Perú de apoyo a Luis Arias Canseco en vivo a través de ATV no se olviden que ahí atrán polinazo con Carlos Álvarez y a partir de las 8 en punto de la noche Perú México el gol y gol femenino un round más vamos a ver un round más señores 14 a 9 para Perú ganó Perú ganó Perú señores quiero que me confirme ahí está ganó la peruana la peruana de Canseco ganó y pasó a la final el taekwondo categoría 49 kilos pasó a la final de Unisa de Canseco señores y usted lo vio en vivo y exclusiva a través de ATV en este primer día de competencia de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 qué alegría realmente un triunfo importante nos pone en la primera gran final en este evento 15 15 15 15 15 15 15 15 16